¿Qué tal amigo? Buenas tardes, feliz domingo. Aquí en los Estados Unidos se celebra Leopard Day, mañana, ¿verdad? Así que mucha gente que está ahorita no va a chambear mañana. Andan pisteando, andan pasándola bien. Voy a saludar los primeros 20. Ángel Aquí fue el Chirado, por favor. Sí, León. Pero cuenta que me esfuerzo más. Ángel, Antonio, Carlos, ¿quién más? Vamos. Los mencioné porque los quiero, cabronas. Saludos para todos. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Para, espérenme. Para mi comadre Lili de Los Mochis, Sinaloa. José Prisci del cartel LH. Hola, Larry. Hola. Quiero compartirles, muchachos. El cabello no me... Amor, ¿me traes una cachucha? Sí. El cabello no me está favoreciendo mucho. ¿Qué rollo que andamos en Pueblo Unidos, compa Iván? Vaya con mi compa Los Pocos. Con Rudy. Ahí en Pueblo Unidos, compa. Jason, ¿qué onda, Jason? Gracias a todos los mil ochocientos ochenta y cuatro, mil ochocientos sesenta y siete, mil ochocientos treinta y cuatro, mil ochocientos siete. A todos ustedes, ¿qué rollo? Marihuana, sácala. Nito, ¿qué onda, Nito? Vean, no se vayan. Voy a voltear mi cámara para que vean. Estoy esperando. ¿Sí estaba medio calentito? Sí, estaba medio calentito. Mi amor. Mande. Trabajaste tanto, tanto, tanto que tu esposo que te dijo. A ver. Me recibió con una súper sorpresa, vean. Algo que nos gusta mucho. La mejor sorpresa. Ay, amor, algo que nos gusta mucho y teníamos cuarenta y tres días que no lo hacían. Que no comíamos. Eh, no habíamos pensado en eso. No. Cuarenta y dos días para el marisco. Sí, ya, sí. Y ahora cuarenta y tres para el sushi. Sí, el sushi nos encanta, pero lo habíamos pensado. Bueno, ellos son una familia, vienen de San Diego. Hola, saluden. Hola, hola. Mi compa tiene su negocio allá en, ¿dónde, pariente? En San Diego, en Old Town. En Old Town. Fuego Sushi. Fuego Sushi. Y nosotros ya lo habíamos probado, nos habían mandado a San Diego. Y le dije a mi compa, en un momento muy especial va a venir a la casa a hacernos. Y aquí está el viejo, miren. Y aparte, un primo va desde Phoenix a comer cada quince días para allá. Iré, primo, iré, primo. Y yo chambeando, yo afuera. Ahora te lo mando en los videos, mi primo el papi. Gallo, saludos, mi compa Tavo. Aquí en este viaje vienen haciéndonos comida. Sábado y domingo nos toca una comida libre. Ayer escogimos mariscos, hoy escogimos sushi. Estamos esperando a mis compadres. Estamos esperando a los babies. Vean este puentecito. Bueno, y tenemos toda la producción a vida y por haber. Ah, qué humo. Por eso se vienen los colores hermosos morados. Saludos, saludos para todos, a todos los que están ahorita en sus casas. Saludos a gente de Hermosillo, a Jazz Fimbres, saludos. Saludos a Chihuahua, mi gente de Chihuahua hermoso, cómo no. A toda la plebada de Chihuahua. El bolero de los artistas. Ah, qué onda, perrillo. Y bueno, mi compa, se jaló porque esto es tradicional en Japón. Un Saki. Es un... Amor, ya miraste, ven. Cosita hermosa, ven para acá. Quiero que te tomes unos cuatro de estos chats. Porque hoy, no soy agricultor, pero hoy se me hace que te... El Saki, amor. ¿Ustedes lo trajeron? Ay, a mí me encanta. Amor, no soy agricultor. ¿Ya hay que abrirlo? No soy agricultor, pero esta noche te voy a sembrar un plebe, me hace. Otro mapa, así el... No hay quinto malo, ¿va, oiga? Exacto, a mí me encanta. No, la verdad sí llegar a tener otro que no. Pero no, no estoy diciendo, me gustaría que fueran niñas. Niñas. Sí. Porque dicen que cinco niñas es... ¿Qué te dije que me decían? Cinco niñas. Es como... Algo. Es como una bendición, así como... Para tener cinco niñas y trae como muchas buenas suertes a la familia. Pues ya. Entonces digo yo, si llegara a tener... Amor. Que fuera niña. ¿Quieres que te enseñe la vitamina que estoy tomando? Muchachos, vean nomás. Y Kenia está implorando algo. Vean, pura testosterona prime, amor. Pero es que muchos dicen... Ando bien bravo con esto, yo. Mira, mira. Ve, ve. Vea, compa. Ve nomás. Testosterona líquida, chaval. Líquida. No, y no... Y no me cansé. Y agarré otro. Pues la chinga. Mira, Kenia. Kenia. Hola, Daleisita. Salúdame, amor. Hola. Daleisa, estamos sacando la cuenta que en 17 días cumple 14 años. 14 años. Pónganse a la par las dos. Ya vamos a... Pónganse pegadas las dos. Vean, paren. Paren, prima, hermana. Y ahí está la china. La china va a cumplir 11 años. ¿No quieres un hermanito niño? No, ya tiene a Sebastián y a Larry. Y acá anda la bebechi. La bebechi hermosa. Hola, bebechi. Hola, bebechita. La bebechi sabe lo que es un domingo. La bebechi sí sabe lo que es un domingo. Chavalada, pues aquí les digo, miren. Están nuevecitas, compadre. Rick, después de los 31 años, plebe, la testosterona chinga a su madre. Así que, hombres. No, espérate. Mujeres. Que se les bajó el líbido. Este hay de hombre líbido. Pero también le compré a mi vieja para andar al putado de los donta. ¿Dónde está, amor, el tuyo? ¿Quién ya? Y tu líbido, conselláselo aquí a la plebada. Acá está, miren. Este es el de la mujer. Amor, tómatelo ya. Yo que tú me echara el frasco. O de una vez, dámelas. A ver, miren, muchachos. No, son dos. Son tres. No, tú le le tienes. Tres son de las otras vitaminas. Muchachos, les voy a decir. A las mujeres también les baja el líbido cuando tienen muchos partos, por el cambio de hormonas. Una más, dos. Yo necesito todas, ¿verdad? Que ni a quien necesita todas. Entonces, plebes, esto ayuda a... No sé si sirve, pero si sí, se las voy a recomendar. Vea, natural. Niña, tápense los oídos. Tápense los oídos. Voy a decir algo. Tápense los oídos. Natural lubricación, plebri. Natural lubricación. Pues lo vas a hacer más obvio. Si lo hubieras dicho sin decirles... Ya, mi amor, ya, mi amor, ya. Lo que estás diciendo, abren más. Y luego, támense los oídos, voy a leer otro, voy a leer otro, voy a leer otro. Ya, támense los... Sexual Satisfaction. Mental energía, ocasional estrés. Y ayuda a los essential... Ya, mi amor, ya, 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 ya. Yo quiero ir en todos. Esto se lo regalé a Kenia. Pero... Ayer te lo regalé. Ayer lo empecé a tomar. Todavía no me ha funcionado. Pero yo les voy a decir en cuanto me funcione para que vayan por las suyas. Por mientras no gasten. Porque todavía no sé si sirve o qué. Ok, pero está muy chingón. Pues todo esto es el vitaminero que tomamos, plebes. Ahorita me tomé la proteína antes. Yo de... Esta es la hidro que yo tomo. Y bueno, están todas. Yo estoy viejita. Ya tomo turmerí. Tomo palígados. Tomo... CLEA. Yo de pronto les comparto las que yo tomo. Para el cabello. Pues la chingada. Total Restore. Y ahí va la vitamin chat. Y compra todo lo que le dicen a él que compre. Largue si compra. Si la que le está vendiendo le vende 20 productos, los 20 compra. Y repetidos y ya tenemos. Dice, ¿tú crees que tú querías saber leer? Ah, las pleas andan pensando los coreanos. Bueno, llévame para tu cuarto, amor, para que vean qué estás pensando. Vamos a tu cuarto, vente. Vente, vente. Espero te limpio tu cuarto, mi amor, ¿ok? Vamos, estamos... No está limpio, no importa, eres una niña. Vamos, vean nomás lo que están pensando las niñas. Es una girl. Ella es una girl. Es una little girl. Vamos, vean. Porque me dicen que las niñas leen, pues obviamente no se van a ir a leer lo que estaba enseñándoles yo. Este es el cuarto de la China. Voy a hacer un zoom in ahí para que vean. Vean, vean nomás. Le encantan la música coreana, las artistas coreanas. Ahí está. Y vean, tiene su bandera cuando van a los conciertos. Hermoso, mi amor. Aunque a mí, para mí, todos los amigos me parecen. Todos los muchachos me parecen, pero bueno. Oye, ya empecé a hablar yo así. Y el cuarto de D'Aleiza, pues, más tranqui. ¿Se les dio su computadora? Es como el cuarto más tranqui este. Tiene su computadora. Ella no tiene ni una foto de ni un coreano. Pero esta vez salió brava, hija de la chinga. ¿Qué onda, compadre Larry? ¿Cómo andamos? Aquí ando, compadre Ángel. Esperando mis invitados. Ya quiero comer, hija de la chinga. Me tengo que comer. Estoy esperando mis invitados para no llegan. No tardan en entrar por la puerta, los primeros.